Con gran éxito se presentó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la película Cuatro Lunas, de temática gay que narra cuatro historias diferentes. Su director Sergio Tobar dijo que a pesar de que la cinta busca transmitir un mensaje de amor, libertad y tolerancia, el proyecto se enfrentó a toda clase de problemas para su realización. Efectivamente, yo creo que la película se enfrentó a muchas dificultades, única y exclusivamente por abordar la temática homosexual y de la aceptación y de este tipo de amor, que no es otra cosa más que amor como cualquier otro. Yo podría decir que si la película hubiera sido exactamente la misma pero con puras historias heterosexuales o su equivalente, esta película hubiera estado en este festival probablemente hace dos años. Fue muy complicado. Tobar dijo sentirse orgulloso de haber terminado el rodaje ya que a pesar de contar con un buen elenco, hablar de homosexualidad automáticamente cierra puertas. Y al momento en que llegamos, este es Millón y esto es lo que quiero hacer, me echan la mano, si la respuesta fue, híjole, es que ahorita no estamos interesados en proyectos gays, entonces, pero para la próxima y eso no pasó una vez, pasó muchas veces, porque resulta que por ser una película de temática gay es muy comercial para uno de los fondos, pero es demasiado de nicho para otro de los fondos y entonces quedamos como en un limbo en el que no sabíamos quién nos podía apoyar. Y afortunadamente, qué bueno que no se nos cierra el mundo cuando nos cierran la primera puerta, ni la segunda, ni la número 200, sino que seguimos y seguimos. Sí, sí, fue un poco una pesadilla y a la fecha sigue siendo como oye, yo quiero tener que ver con esta película, pero qué tiene... Ah, incluso para patrocinios, para lo del hotel ahora, para poderlos invitar a mis actores y todo. Es un tema, es un tema y es difícil. Y sí, vi muchas puertas cerradas y vi muchos amigos que me ofrecían el mundo darse la vuelta cuando les pedí apoyo para esta película y sin embargo, bueno, yo le dije una vez a Edgar, a mí me interesa que esta película se haga, así tenga yo que cocinar el catering o cargar el equipo, lo que se tenga que hacer. A mí lo que me interesa es que la película, cuando esté terminada, sea una película increíblemente valiosa, digna, que se vea y no se note ninguna carencia, sino que se note el amor y el esfuerzo y el cariño que le puso toda la gente. Cuatro Lunas cuenta con la participación de Juan Manuel Bernal, Karina Gidi, Mónica Dion y Alonso Echanove, entre otros. La cinta narra cuatro historias distintas. La de un niño de 12 años que se siente atraído por su primo. Una pareja de universitarios a quienes no les es fácil aceptar su preferencia sexual. Una relación de dos hombres que se ve afectada cuando aparece un tercero en discordia y un hombre de la tercera edad que busca la manera de reunir dinero para pagar el servicio de un joven que lo tiene obsesionado. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la película Cuatro Lunas compite por los premios Mezcal y Magui. Con imágenes de Víctor Hugo López, Notimex.